Y en información de último momento que se genera en esta ocasión en la ciudad de Danlí, donde nuevamente han atentado contra el conductor de un bus. Contra el conductor de un bus. Ayer dábamos a conocer en HCH Matutino sobre el asesinato del conductor de un bus, esto en la carretera al sur del país. Y hoy, pues nuevamente han atentado contra el conductor de un bus, esto en Gualdima de Jutiapa, en Danlí. Hay un nuevo atentado, exactamente en la ruta Gualdima de Jutiapa, allá en la ciudad de Danlí. El hecho ha ocurrido en la sexta avenida, ahí casi en el centro de la ciudad de Danlí. Estamos observando en pantalla que afortunadamente, según lo que nos reportan los pobladores de este sector, no hay personas heridas, solamente hay daños a la unidad, en donde los vidrios están quebrados. Esto ha ocurrido en la séptima avenida, aquí en Tegucigalpa. Ya va la periodista Jocelyn Flores en ruta para darnos más información, pero se lo adelantamos aquí en HCH Televisión Digital. Aquí en Tegucigalpa ha ocurrido este lamentable hecho, un nuevo atentado contra el transporte urbano e interurbano. Aquí en el territorio nacional, hasta el momento van más de 50 personas asesinadas, que se dedican al transporte en nuestro país. Es lamentable, ya le vamos a estar dando más detalles. Esta es la ruta de Gualdima de Jutiapa hacia Danlí. Vamos siempre con información de Último Momento a las 11 con 19 minutos. Último Momento.